¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Painfury, como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español y vengo a traeros un nuevo vídeo de Monster Hunter World en el que vengo a traeros un encargo que hemos aceptado o que tenemos que aceptar la misión Sombras en el Pantano de un vicio increíble, ¿vale? un vicio increíble que no lo pudimos matar en el anterior vídeo pero antes de nada quiero deciros suscribiros al canal para no perderos en ningún vídeo activar la campanita de notificaciones campanita activada suscritos en el canal y en la descripción Twitter y Facebook para seguirnos, ¿vale? si tenéis Twitter o tenéis Facebook podéis seguirnos totalmente gratuito y podéis estar atentos a todas las novedades como estáis viendo, acepta la misión Sombras en el Pantano ¿vale? tablón de misiones, nueva misión, perfecto yo voy a aceptarla porque tendremos que hacer algo muy divertido, ¿vale? es muy divertido que en el anterior vídeo no pude hacerlo porque me mataron y llegué tarde pero, eh, ojo, ojo tenéis que verlo, ¿vale? tenéis que verlo porque también me he tenido un besito después intenté matar a otro que no pude y es este y vamos ahora por él, ¿vale? es una misión bastante entretenida porque tenemos que ir a buscar a un hombre no sé si lo habremos ya encontrado o no no sabemos todavía pero bueno se está preparando esto yo me he preparado con mi arma ¿vale? he puesto a Furita que es mi compañera como ya lo sabéis la he puesto con un nuevo eh, un nuevo arma ¿vale? y aquí ya está para iniciar la misión le he puesto un nuevo arma le he puesto un nuevo traje yo también me he puesto un traje le he subido de nivel le he subido de nivel a a la parte de arriba y al pantalón así que bueno a ver qué tal si vamos a tener más posibilidad de ganarle a este monstruo porque ya sabéis que comenzamos con nivel 1 y los monstruos dinosaurios tienen un nivel bastante grande nosotros no lo teníamos teníamos nivel 1 pero vamos a intentar de ir progresando poquito a poco medida que vayamos cogiendo a monstruos a dinosaurios iremos mejor vale tenemos que cazar a un Giuratodus ¿vale? Giuratodus acordaros del nombre porque puede ser interesante el Giuratodus ¿vale? puede ser bastante interesante que por cierto me he rellenado las pociones y como podéis ver aquí tenemos poción antídoto ración de comida red de caza caña de becar asador de barbacoa piedra de afilar que la tenía semilla de poder medicina herbal curibaya aerosol malífera vitae y ya no tenemos nada más ¿vale? perfecto entonces vamos a ir cogiendo hierba de fuego todo lo que vayamos viendo como ya sabéis tenemos aquí a mis compañeros que si mato a uno voy a tener que matar a varios entonces para comerlo ahora mismo no lo necesito mucho mucho no lo necesito ¿vale? mira voy a coger hierba vaya adherente que siempre me va a servir la piedra también a ver si encuentro hierro a ver si encuentro hierro por aquí para algún lugar del noroeste polar ¿vale? la hierba siempre viene bien sirve para todo pero no es lo que busco por ejemplo esto hierba somnífera podemos hacer unas pociones y ya creo que va a estar por aquí en este tronco lichibicho vale perfecto hemos cogido el lichibicho por aquí me suena a mí voy a coger hierba y voy a coger también los acuamusgos ya debe de estar cerca el bicho el bicho vale por aquí ni nada y por ahí arriba voy a mirar un momentito por si hubiera un poquito de hierro que me hace falta guau huellas viejas y ahí hay otra huellas no esto es piedra torcha de slinga nuez pegajosa aquí hay algo también interesante aquamusgo vale vamos a ver por aquí hierba y por aquí quizás entrar sería mol nitroseta molaría porque no he entrado nunca por aquí y quizás haya algo como por ejemplo tela de araña que había aquí ajá interesante lo que hay por aquí interesante pero voy a bajar aquí bien mira aquí hay hierba que no es lo que estaba buscando estoy buscando algo que diga yo hostia he encontrado esto furipoint pues vamos a ver como por ejemplo hierba antídoto bueno al menos tenemos un antídoto no me diga que he vuelto porque yo por aquí no estaba vale es que estoy muy loco vale perfecto vamos a ver por aquí que tal tenemos que ir investigando bicho amargo insecto goloso pues me lo llevo como es muy goloso me lo llevo musgo brillante aquí todo tipo de setas me voy a llevar como si yo fuera aquí un agricultor vale pues por lo que veo tengo que irme vamos a cruzar aquí nadando un poco porque estoy viendo que tenemos que ir por aquí un bicho amargo me lo llevo también y tú musgo brillante me lo llevo también vale vamos entrando ya en la zona de nuestro compañero que está allí que lo estoy viendo si ese gran que está en el agua ese es ese de allí ese de allí compañero este que os parece bonito ¿no? bonito ya viene por mi como me de con la cola me mata tranquilo compañero mira si te doy esto ¿tú qué opina? ¿tú qué opinas de hecho? dale buena buenísima pues 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 pero este que ataque es dale buenísima genial vale le tienes que dar en la cabeza chavales a medida que le vamos dando se pone todo más difícil ven 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 conmigo ven con papi ven con papi ven con papi ven con papi parece que no me está haciendo mucho daño ahora porque estoy debajo pero ya os digo yo que este bicho es bastante pesado déjame vale parece que está por aquí ven por mi si le doy con esto chaval ostras wow vale he salido del agua no sé dónde irá saltará por aquí holy shit vale tengo que irme tengo que irme o me mata vale la poción la tengo la poción bébete otra porque te va a dar pim pam y te va a matar porque te lo he intentado activar a ver dale ahora dale ahora ya me ha desmayado chavales ya me ha desmayado y acabamos de comenzar para que veáis como es este bicho vale voy por él directamente no me la pienso no espero no busco no hago nada voy por él a ver porque me marca hacia arriba hacia abajo vale era el camino contrario pues no era por aquí compañero era por aquí vale y tengo que bajar ¿no? genial tengo que nadar tengo que nadar tengo que subir tengo que matar tengo que ir y pintarle así que bueno vamos allá a ver qué tal vale furita me tienes que ayudar me tienes que ayudar vale la resistencia tenemos que aguantarla aunque la tenemos al límite pero yo creo que al viso ya le hemos dado un pequeño toque duérmete compañero dale dale vaya golpe dale 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 que nos levante buenísima bien venga él nos da a nosotros él nos desmaya nosotros le damos los cuatro le damos dale bien furita bien esta ataque es muy bueno se nota el arma que le he puesto uff vale tranquilo vete tómate la poción la poción no me voy a rendir no me voy a rendir si tú quieres que yo te mate yo te mato ya chaval si tú quieres que yo te mate yo te mato ya vale ahora mismo voy yo por ti y te reviento lo estaba haciendo porque era un momento divertido entre tú y yo pero no ya no va a ser un momento divertido ya va a ser entre tú y yo vas a morir a ver por aquí antídoto ración vamos a ver el que tengo semilla del poder medicina herbal curibaya vale a ver si esto le gusta a ver si esto le gusta venga va le gusta esto no tengo más si no tranquilo ahora va a venir me está volviendo un poco loco ahí no pasa nada vamos vale 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 perfecto perfecto si 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 sal y entra pero toma chaval vaya golpe toma dale duro dale duro ahí venga levántate dale madre mía el golpe que me va veníate veníate porque si te coges te va a hacer bastante daño compañero corre que viene madre mía bien venga este daño fue bueno este daño fue bueno aquí lo ven ven por mí vas a venir y lo sabes vas a venir y lo sabes tengo que ponerme en posición para reventarlo pero cuando él venga va a venir por mí dale he fallado he fallado chaval tranquilo pero a lo principio ya no dios me cachis dame vete 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 que te revienta chaval vete que te revienta por aquí necesito la poción aquí poción compañero poción venga tómatela tómatela antes que venga ahí ahí bien 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 venga la vamos correteando hasta que tengamos la vida a tope ahora sí compañero qué tal qué tal si yo pongo mi piedra afilada un momentito un momentito yo sé que estoy en guerra pero es que me he tenido que poner aquí ahora sí vale 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 ahora tengo opciones ahora tengo opciones vale parece que está aquí un poco cansado entonces va a ir lo vamos a seguir vamos a seguirlo lo vamos a matar vale está un poco cansado pero no importa vale se está yendo a ver esto vale vamos a cogerlo que esto es del yura todus yura todus vaya nombre chaval arriba bien ese no hace un barrot y el barrot cuesta mucho trabajo mucho trabajo y este es el que vamos a intentar ahora eh relajate chaval relax mirad que viene arriba ¿ha levantado a la piedra? what vengan ya tío que yo estaba encima de la piedra no 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 venga no no tomatela tomatela porque va a venir medicina herbal a ver vale me sube me sube bastante me reviento chaval ven ven por mi uff estoy muy dañado no me dejan no me dejan menearme no me dejan menearme uff vale trabajito ven 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 bien perfecto dale bien dale perfecto sal de aquí sal de aquí que te va a dar embestida caja horizontal activar dale buena te escapa ven por mi ven buenísima buenísima dale otra tienes que darle a él dale aquí bien dale buena bien no aquí atrás no vamos vamos ven por él me he metido en la caca de la vaca sal sal de aquí sal de aquí sal de aquí que te va a matar no veo no veo no veo no veo no veo donde estás bien 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 dale perfecto dale otra vez otra vez otra vez arriba vamos muy buena muy buena 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 helado perfecto vamos bien súper bien arriba buenísima buenísima uff vaya golpe bien te has tirado perfectamente no te vayas no te vayas maldito dale dale genial 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 vamos ve por él ve por él perfecto 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 por aquí le tengo que dar a tirar los círculos bueno 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 ya debe de estar un poquito cansado de mí no te escape no voy por ti voy por ti chaval venga ven dale ahora y se escapa medicina el bal venga tranquilo que voy por ti a ver piedra de afilar afilamos 246 de daño pero ¿quién furita? ah vale vale se están peleando entre ellos se están peleando entre ellos ven 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 viene atrás viene atrás what the fuck que viene que viene vale por mí no viene se ha ido hacia abajo vale va por ahí va por ahí está yendo porque está bastante dañado venga va 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 venga que lo tenemos ya casi está muy cansada tienes que hacer algo toma pero no puedo evitar la sensación de que esas espinas tienen algo genial a ver esas espinas tienen algo vale vale por ahora tenemos que cogerlo tenemos que cogerlo por aquí y cura todos cura todos cura todos en español escamas de llaro todos vale de llaro todos nunca me no me aprendo el nombre vamos al romperle el lomo obtienes el material tiene muchas propiedades genial aquí el barro también barro pegajoso por aquí más si os lo dije os lo dije vamos por él y lo mato antes estábamos entreteniendo pero ahora bien nos hemos tratado de emoción unos 15 19 minutos vale vale a ver por aquí tenemos varias cositas escamas me la quedo por aquí vesícula oculosa el hueso aleta me la quedo vesícula también es que yo creo que me lo tengo que quedar todo y al comienzo lo vendía y creo que no que lo mejor es quedártelo para después poder tener bastantes cositas nivel de camarada casi 6 destreza con cachivaches casi 7 vale ya puedes cambiar los elementos de tu king secto genial porque he comprado un king secto pero aún no sé todavía para qué funciona así que bueno como estáis viendo ya hemos matado al juradorus juradorus que nombre más extraño y una nueva visión que hemos completado la verdad que manejar un arma tan grande es complicado vale porque tiene los movimientos muy reducidos aunque el movimiento cuando te da es bastante grande pero cuando tú estás intentando de manejar con ella la verdad que no va bastante fluida en cuanto a rapidez y en cuanto a combos pero si le da varias como le he dado a la última le va a hacer bastante daño venid todos aquí vamos a empezar gracias a vosotros estamos empezando a comprender los rastros que hay por todo el continente las proyecciones de nuestros investigadores señalan la dirección en la que se mueve Zora Magdaros se dirige al gran desfiladero al gran desfiladero el gran valle pasado el yermo de agujas eso es voy a proponeros algo me gusta como suena eso que tengamos que esperar más de una década para tener otra oportunidad como esta ¿de verdad es posible? ¿al caso renunciaría si te dijera que no? no perdamos esta oportunidad con la quinta flota tenemos más posibilidades que nunca decidido antes de enviar a los cazadores debemos garantizar la seguridad de Aster se ha avistado a un anjanath en la zona ya sabéis a dónde voy cazadores eso es tarea vuestra encargaos del anjanath bueno pero tened cuidado un anjanath es un monstruo mortífero un pequeño desliz y se acabó genial comandante si me lo permite tengo una buena idea cazadora me vendría bien tu ayuda ¿puedes pasarte por aquí más tarde? una cosa más el comunicado que recibimos ¿crees que... claro que empiece el espectáculo entonces vale tenemos un dragón anciano que capturar al trabajo el anjanath ¿no? acepta a lo mejor deberíamos escuchar al botánico jefe antes de hacer nada más pues vale habla con el botánico jefe habla con el botánico jefe acepta el encargo vamos a hablar con el botánico jefe a ver qué es lo que nos dice que está aquí ¿no? está aquí cerquita a ver compañero ¿qué tal? oh eres tú el anjanath no es para tomárselo broma será mejor que te prepara bien te he llamado porque aquí en el laboratorio botánico tenemos un problemilla que tus habilidades podrían resolver lo cierto es que estamos intentando desarrollar una serie de herramientas especializadas para cazadores algo que producir en serie para todos pero hay un tobi kadachi en el bosque que nos ha impedido recogernos los materiales ¿qué necesitamos? encárgate de él ¿vale? toma quédate con esto es la primera herramienta que hemos terminado espero que te sea útil tenemos más no trabajes mucho ¿eh? pero solo si te encargas de nuestro problemilla gracias y buena suerte vale añadida nueva herramienta especializada manto de camuflaje las herramientas especializadas son pretas y equipos que garantizan habilidades únicas por ejemplo si usas un manto de camuflaje los monstruos no podrán verte durante un tiempo hombre supuestamente ¿no? voy a ver la cinemática a ver qué tal vale cuando estés mal de vida imagino te pondrás la el manto de camuflaje a ver a ver si sale vale 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 perfecto te puedes recuperar te puedes recuperar de salud vale después te lo quitas ya puedes empezar a pegar ¿no? genial vale lo tendré abajo ¿vale? la herramienta genial ¿quiere salir del tutorial? sí thank you compañero nuestro siguiente encargo es cazar un tobi kadachi deberíamos encontrar alguno en el bosque primigenio vale un tobi kadachi dice que no es nada fácil dice que no es nada fácil saltan chispas tobi kadachi vamos allá vamos allá compañeros vamos a ver cargando la misión una vez que cargue la misión ya podremos entrar e intentar de reventar a ese tobi kadachi que nos deja a los compañeros pero aquí por lo pronto invuelve objetos gestionar objetos y yo tengo cositas que que coger creo vale de aquí cojo todo lo que pueda cogerlo 10 genial de aquí podemos coger un hongo venoso que puedo utilizar como veneno con cuchillas vale de esto también lo cojo importante y voy a coger también las semillas del poder que anteriormente me sirvió me sirvió vale vamos a entrar vamos conceptos básicos resistencia sprintar esquivar y llevar a cabo ciertas acciones hará que te quedes sin resistencia además tu resistencia máxima disminuye con el tiempo pero puedes mantenerla bueno vamos a ver si la podemos mantener espero que sí espero que sí salta en chispas toby canacci que compi para usar una de tus herramientas especializadas debes equiparla desde la barra de objetos se usan como cualquier objeto normal pero su efecto solo dura un tiempo limitado vale si la herramienta que estás usando deja de funcionar no te preocupes se recargará sola pasado un rato vale me lo dices por espero tener la oportunidad de probarlas vale me lo está diciendo por no me dejes utilizarla vale que no tenemos que darle vale 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 atajo 1 atajo 2 munición y viales comunicación vale aquí tenemos para comunicarnos saludo señal por aquí tenemos un buen trabajo señalar vale perfecto y para utilizar vale tenemos que ir a coger al tobi kadachi que creo que está en el centro verdad si no me he equivocado creo que está por aquí vale creo que está por aquí entonces tendremos que buscarlo a ver que tal vale por aquí alguna huella vaya golpe que te da esto chaval vale creo que con uno ya es suficiente ¿no? vale el apto este me dará carne para el azador vale esta pluma quizás me sirva de algo pero yo voy a coger y voy a poner aquí la barbacoa un día de barbacoa y vamos a hacer la carnecita que bueno vale filete poco hecho pero bueno porque poco hecho o lo haces mucho o lo haces poco vamos a ver voy a hacer el otro y así me ahorro ya la barbacoa yo creo que ya estaba bien al punto bien compañero bien a ver vale un buitresaurio pájaro carroñero que a menudo se deja ver volando sobre monstruos grandes vale pues eso la hierbitaleza me encanta porque te recupera toda la salud y lo cojo estoy cazando pájaros estoy cazando pájaros pero ya ni más ¿no? yo quería un pajarito yo quería un pajarito pero no, no hay más así que nos vamos a buscar a nuestros amigos y por aquí veo que hay algo vale esto es pipa roja poco más de lo que tengamos que mirar a ver una huella interesante interesante porque ahora tenemos que ir buscando las huellas ¿cuál? vale este es un un angina este me costó bastante trabajo matarlo el que queremos buscar es el que queremos buscar ¿vale? no nos metamos aquí en contramano vale mira aquí hierro genial esto me sirve bien una machalita y dos de hierro con la machalita creo que podemos hacer otro otro arma ya veremos después cuando estemos crafteando vale y mientras tanto voy a coger por aquí sin que me mate sin que me mate un lichibicho genial madre mía la que se puede liar vale a ver estoy buscando huellas completa el encargo caza un tobikadachi vale por aquí por la playa hay bastantes monstruos pero no creo pero que pasa porque no me dejáis tranquilo bueno ya 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 la hemos liado ya la hemos liado porque ahora va a venir el padre la madre el primo y voy a tener que meter a todo no quería no quería no quería hacerlo no quería hacerlo mira mira chaval genial a ver ahí tranquilo mira furita no te le toca madre mía madre mía chaval vale aquí tengo un que he estado macho bien os lo he dicho no hacedme nada a ver a ver toma cogido aquí cogido mira aquí jejeje de 4.3 agulio ahora cojo esto y va a mi podéis venir más eh podéis venir más que esto don hembra perfecto por aquí tenemos esto me va a servir para comida también creo que para pieles crin de que esto don todo me va a servir para caparazón de que esto don genial genial y mira aquí hay huesos que también me va a servir porque todo esto tengo que tenerlo que después no puedo craftear nada ni me puedo hacer armadura ni me puedo hacer diferente cosita me está encantando como estás actuando me está encantando porque estás atacando bastante bien me estás defendiendo bastante bien y eso mola muy mucho venga a ver que tal a ver que tal por aquí por aquí no puedo pasar me he encontrado a estos a ver si puedo subir por aquí espero que sí bien genial esto me sirve aquí perfecto recordaros que si abro el mapa encontraré cositas ¿vale? por aquí hierba por aquí set azul que ya lo sé que ya lo sé pero quiero ir encontrándomelo lo sé dice que por ejemplo por aquí debe de haber más cosas set azules aquí está el campamento noroeste pero no sé tengo yo la curiosidad de encontrármelo ¿vale? y de explorar sobre todo de explorar ¿vale? el tobikadachi debe de estar pues no lo sé para que me entiro ¿dónde estará? pero por aquí hay una huella y por aquí hay algo que poco a poco me dirán dónde tengo que ir mira me está llevando hacia algo a una andiana andiana bien andiana y dice mañana no he pasado vale huellas viejas yo creo que la finita no es de la andiana puede que sea del tobikadachi por ejemplo es esta ¿hacia dónde me lleva? hacia aquí arriba vale pues subimos el árbol arriba venga vamos perfecto vamos subiendo y vamos explorando este mundo que es un mundo bastante grande me va a llevar hacia el tobikadachi creo que sí creo que sí vale genial a ver espero que me lleve huellas viejas estoy escuchando a alguien dar pasos vale me llevo esta huella esta también me va a llevar hacia arriba esta huella es mía no me digas que está aquí arriba oh oh Plumas Ahí viene por mí ¡Wow! ¡No! Toma, esa alma Buena Voy a tener que esquivar mucho Buena Bueno, buena Vamos ¡Uf! Buenísima No Nuestro manto de camuflaje Vale Si uno te quita Yo te meto a ti en fuego El manto de camuflaje Lo he intentado Y no Y no salía Lo he intentado Y no salía A ver si ella me lo dice Herramienta especializada para todos los cazadores Espero tener la oportunidad de probarla Sí, vale Pero yo he leído el tutorial Y me decía algo De... Vale Vale, esto es para meter fuego Y esto también Pero yo lo que quiero es No meter fuego Es ponerme comunicación Atajo A ver, señal Me hace conocerte Aquí esto No estoy de acuerdo Vale, aquí no es Aquí no es El manto El manto debería de estar por aquí Vale, perfecto Pues como no lo encuentro Tendremos que hacerlo A la vieja manera Bien Por aquí A ver si damos con el escondite rápido Parece que sí Que vamos a encontrar un recorrido Y vosotros quizás diréis Por ahí Está aquí el manto Está aquí Pero Ahora mismo gando no lo veo Y como no lo veo Pues no lo veo Compañeros Mira, chaval A ti el que yo te tenía ganas ¿Sabes? A ti A ti El que yo te tenía Tuya gana Matisse Dale 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 Aunque lo marque Vale Aquí perfecto Camuflaje Cachis Vaya Golpe Me ha dado ¿Cómo te atreves? No hacerme eso ¿Cómo te atreves? ¡Tú! ¡Bueno! Esquiva 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 que te mata Bien Ven, ven conmigo Ven con papi Ven con papi Me da con la cola Espera Espera que se le pase el cabreo Toma, chaval Bueno 34 de daño Ven, ven, ven No te vayas Toma, 38 Poco a poco Le vamos dando Bastante daño Bueno, compañero Bien A ver Vamos arriba Él debe de encontrarse Por aquí La miel Me la voy a coger La miel La voy a coger Y él está Arriba del todo ¿No? Venga Arriba Arriba Vamos Voy a tener que subir al árbol Que es donde a él le gusta jugar Que es donde a él le gusta jugar Conviértete en furiosa Está pegándole más Pudita que yo Buena, buena Buenísima No Vale, vale Perfecto Dios Qué bicho Más duro Yo creo que en este juego Están todos duros ¿No? Oh Ponte el manto Ponte el manto Bien Ponte el manto Bien Perfecto Ahora es tu oportunidad Date prisa Antes de que te vuelvan a detectar ¿Qué quiere? Si el efecto de una de tus herramientas especializadas se ha agotado Esquíbala Úsala de nuevo con el icono se deja Dios No Ahora sí Voy por él Voy por él Ahora sí, chaval Me caí Me caí Me caí Vale, a ver si por aquí podemos encontrar A ver si por aquí podemos encontrar un camino más corto Sí Aquí te lleva todo de un lado hacia otro De un lado hacia otro Vale Tengo que recoger el arma y sacarle un poco de filo También tengo que tomar una semilla que tengo por aquí Que es la semilla del poder Vamos Genial Arriba Nos tomamos la semilla del poder Cojo la miel Pim pam Y lo reviento Vale La miel no está Cojo la La huella Que me dan cinco puntos Cinco pecetas ¿Vale? Pues ya no se habla aquí en puntos Se habla en pecetas Al parecer O puntos También puede ser Son puntos Vale, son puntos Bien Ahora tenemos que ir hacia arriba Oh oh Y ya está aquí mi compañero Me tomo las semillas del poder Vale Me dejo aquí El manto Que está Por No te vayas Ven 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 que te voy a hacer un regalo Te quiero hacer un regalito Compañero Compañero ¿Dónde estás? Vale, aquí está la huella Así que tenemos que seguirlo Va a ir hacia debajo Y después va a subir hacia arriba Vale La miel también la cojo Que siempre es buena para La mañana Toma Toma, chaval Vaya golpe Toma Tomad y beber Me vais a hacer daño Pero yo también a vosotros Bien Con el daño Con el daño que le he hecho La pila de huesos Creo que me da tiempo Hasta cogerlo No, levanta Buena Buenísima Y en la cola le hemos dado En la colita Le hemos dado un poquito Cuidado Cuidado Buenísima Aquí No, atrás Atrás Buena Me está poniendo un muñacerecibo ¿Eh? Veníate Buena Esta es buena Vale, purita Guau Buena Buena No Manto, 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 manto No Te deja un poco tonto Vale, ahora No lo puedo utilizar No 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 Venga poción Tómatela Bien Bien Parece que te ha ido ¿No? Genial Genial Porque Me estaba dejando ya Cao Estamos Estamos recuperados Hay que usar la cabeza para matar a estos bichos Hay que usar la cabeza para matar a estos bichos Venga Vamos allá Donde te encuentras Vale, se encuentra por aquí Oh No 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 Vete, 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 vete Pelear a un trucho de Vale, que se peleen entre ellos Pero parece que no ¿Al árbol? ¿Me da al árbol? No, no Hay que tener cuidado con ellos Dale Dale No Aquí Dale aquí Vamos Bien Gracias El que viene siempre por mí No lo puedo coger Te he prevenido Bien Vamos Bien, Furita Bien Bien Dale Genial Dale Perfecto Perfecto Buen arma Buen arma la que tiene mi compañera Pociones 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 Tómatela 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 Bien Bien, Furita Bien Pociones Perfecto Uff A ver si pelean entre ellos Queda uno solamente Venga, pelearos Que le quite, que le quite, que le quite bastante vida Bien Mátalo Bien 255 Uff 25 Dale 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 Perfecto Madre mía Mátalo No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no A mí no A mí no A mí no Furita Déjalo que mueran entre ellos Déjalo entre ellos ¿Qué dices, tío? No ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya palo Vaya palo Cuando piensas Que un dinosaurio va a matar al otro O un monstruo va a matar al otro Viene, tú te metes por el medio Y el que se mete por el medio siempre es el que pierde Siempre es el que pierde Vaya palo más grande me he llevado con este Con este último monstruo Yo pensaba que iba a ir detrás de él Pero claro, Furita se ha puesto a tocarle las narices Y no ha ido contra él Ha venido contra mí Ha dado un salto y hemos muerto Hemos muerto, chicos Pues sí, no toda la vida es ganar, ¿verdad? Hay que Hay que pensar las cosas Y no toda la vida es ganar Es lo que hay, es lo que hay No podemos hacer mucho más Entonces chicos, espero que os haya gustado este vídeo En el próximo vídeo, a la primera mataré A este personaje A este Tobi Kadachi ¿Vale? Espero que os guste Ya sabéis Like favorito, compartirlo con vuestros amigos Vamos a darle un poquito de emoción Al juego A la serie Y a los vídeos, ¿vale? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!